¡Gracias! 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 ¿Y la computadora de un mundo de mañana respiraba y filaba? Realmente esperábamos para que no podíamos continuar sin reunirnos, aunque hubiese habido contacto, pero es la ocasión y tenemos la oportunidad si realmente vienen a negociar de poder llegar a un acuerdo. ¿O sea que esperáis igual mañana y a continuar el segundo día a seguir con el nuevo negocio? No, en ese sentido, ojalá podamos llegar mañana y llegar a un acuerdo, que sería lo ideal. Mejor hoy que no mañana, pero viendo cómo están las posiciones, lo vemos complicado, pero por nuestra parte no va a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 ¿Están tirando por sus fábricas? ¡Tenemos, con el señor! ¡Hola! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Venidos de los misa Penedel aquí! ¡Masamos que les deciden que no vamos a dar un peso atrás! ¡Que no vamos a dar un peso atrás! ¡Mujer, joven! 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 ¡Muchanan! ¡Hemos favored! ¡Que los servicios públicos trabajan en Juan Carlos CalEE! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hemos hecho marcarnos con ejercicios químicos que no existen en el apartado. Con unos ejercicios químicos que ha nombrado para las grandes empresas. Que no están en fuerza. Tenemos que al señor presidente, el señor Revilla, decirles que si es el momento de vuelta, para él no, para nosotros sí. Porque nos han costado ir a la fuerza para conseguir un salario mínimo. Yo perderé que los jóvenes se puedan colocar. Que la gente que va cumpliendo el año se pueda cumplir en condiciones. No es que no sea el momento de vuelta. Lo que es el momento. Que tiene a toda cantancia de la calle. Que es lo que están construyendo. Que todo el mundo requisite. Que no es todo el metal. Estamos de avanzadilla. Para conseguir derechos. Y poder quedar a final de mes. Que empiezan. Que el convenio del metal tiene gran noción. ¡No, señor! Así es que añadidora, el Partido delakin. ¡Sinternidad! 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 También quiero dar un mensaje a la delegación del gobierno. Estamos en cuerdas negar. ¡Nos somos delincuentes! ¡Estamos iniciando con el futuro de nuestra vida! ¡Sinternidad! 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 muy importante. La muestra decisiva está en esta gran manifestación, pero mañana es tan importante como mañana hay que seguir en la lucha hasta que consigamos nuestros objetivos. ¡Viva la lucha trabajadora! ¡Compañeros y compañeras! ¡Somos hoy 20.000 personas en esta manifestación! ¡Luego dirán que esto es cosa de tres o cuatro! ¡Esto es un clamor popular! ¡El convento del metal! ¡La gente del metal que necesita un convento digno! ¡No vamos a admitir que vengan a recortar derechos y que ya están en el convento! Música ¡Gracias! 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 ¡Vean como es la nueva empresa de la Catarria! ¡El trabajador, lo último! ¡Si no lo vamos a quitar! ¡Los trabajadores somos personas! ¡Y las empresas no son juntas! ¡Solas de todo! ¡Gracias! ¡Los trabajadores somos personas! ¡Los trabajadores somos caras! Con esto, compañeros y Internacional! ¡Ahora empieza, bitter rata de negociación! ¡Mañana vamos,Mira moreña! ¡Necesitamos que todos y enamoremos en la calle! ¡Agradecemos! ¡Atramo desde que se accede en su casa! ¡Me están felicitados! ¡Por que estuvieran aquí a trabajar! ¡Esto está mal rompido, diabetes! Pero ahora necesitamos los dos, y ustedes los chiquetes, que para libre todo, realmente, que no, que no en los partidos. Así que contamos con nuestro apoyo, contamos con nuestro apoyo. Este apoyo es lo que le da falta a la decisión negociadora, para extinguir las mejoras en el convenio. Tenemos que seguir la lucha en la calle y la lucha en la mesa de negociación. Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Viva la lucha! 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 Hasta mañana nos vemos todos y todas. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Sentimos nuestro apoyo. Vamos a estar a la altura y les vamos a dar a estos empresarios agarrados. Les vamos a ver lo que se merecen. ¡Es una buena huelga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!